Listo para meter este gol. ¿Qué pasó? Dame ese penal. No, yo soy el tirador oficial. Tú no sabes, tú no sabes. Te voy a enseñar cómo. Como quieras, como quieras. Ahí te va. Lo voy a notar, ¿eh? Te dije que me dejaras a mí. Ahí para otra, ahí para otra. Vas a ver, vas a ver. Vente, vente, vente. No pasa nada, no pasa nada. Unos momentos después. Ahora sí, este tiene que ser mío. Estoy seguro. ¿Qué? ¿Otra vez? Sí, una más, una más. Ya lo vi, ya lo vi tranquilo. Bueno, una oportunidad. Tranquilo, yo sé tirar. Órale. Chécate, ahí te va. Por ti. Te dije. Cerca, estuvo cerca, viste. Estuvo cerca, estuvo cerca. Ahora sí la otra, ahora sí la otra. 12 segundos después. Ey, ey, ey. No, ya, déjame a mí. No, no, ándale. Yo soy el oficial. Pero no, no hay oficial aquí. Yo cobro mejor que tú. Recuerda. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Ahí te va. Te dije que me dejaras a mí. Yo soy el tirador oficial. Tú no sabes. Ya mejor retírate del fútbol. Pero el fútbol es mi pasión, hermano. ¿En serio es tu pasión? Sí, sí. Entonces ve el nuevo video de los titanes. ¿Cómo tirar un penal? Es lo que te hace falta. Lo voy a hacer. Vamos. Lo voy a hacer, vamos. Así es, cracks. Como lo vieron en el intro, no se pongan nerviosos. No tengan miedo de cómo anotar un penal. En este video les voy a dar algunos tips para que así puedan definir de manera correcta. Recuerden que a veces el partido depende de una sola jugada. Si tienes la oportunidad de patear un penal y metes gol, puedes estar tranquilo. Pero desafortunadamente la mayoría de penales fallidos no son el resultado de que un portero atajó el penal. Sino que el jugador pateó de manera desviada. Así que, mi crack, no dejes que esto te suceda. Aprende a patear penales con alta precisión y práctica para que tu equipo pueda contar contigo cuando más lo necesite. Coloca el balón frente a ti. No dejes que el árbitro, el arquero u otro jugador ponga el balón en el punto penal. Recuerda que tú eres el que realizará el tiro. Así que, por favor, tú debes de colocar ese balón. Antes de colocar el balón en el punto penal, pasa tu mano por el césped para ver si no hay algún grumo, roca o rama del área. Y ahora sí, coloca el balón en el césped lo más alto posible. Da tres o cuatro pasos hacia atrás. Fija el balón, luego retrocede entre tres o cuatro pasos y da un paso al costado en la dirección de tu pie de apoyo. No tienes que estar muy lejos para patear la pelota. Recuerden que la mayoría de jugadores solo necesitan entre uno a dos pasos para que así puedan tener la fuerza suficiente para colocar un tiro penal en los costados de los postes y realizar un tiro con éxito. Practica diferentes tipos de aproximación y averigua qué es lo mejor para ti. Algunos jugadores piensan que correr desde el medio campo da más fuerza al tiro. Esto puede resultar intimidante, pero la verdad es que conforme te acercas al balón, vas a tener que reducir la velocidad para asegurarte de usar el pie correcto. Dar 50 pasos para patear un penal solo va a agotarte. No mires al arquero, no escuches lo que dicen tus oponentes ni tampoco lo que otra persona de afuera esté hablando en contra de ti. Tírale papá, échamelo aquí a la derecha, va a ser mío, vas a ver, a mí nadie me mete gol. Mira, ya estás nervioso, ya estás nervioso, venga, échamelo, échamelo. No puedes amigo, mi novio es el mejor portero del mundo, ridículo. En tu mente todo el campo está en silencio, mira el balón y piensa lo que estás haciendo. Nada importa en este momento, más que solo meter el balón dentro de la red del arco. El arquero probablemente mueva los brazos, salte y haga de todas para distraerte. Y te preguntarás, ¿por qué hace todas esas payasadas? Pues porque él sabe que anotarás ese penal. Recuerda tú mantenerte calmado y enfocado, de esta manera estarás más cerca del gol. Por otro lado, si sientes que estás en un estado mental alfa, mira fijamente y con todas tus fuerzas al arquero, como si quisieras perforar la red del arco con la mirada, intimida a tu oponente. Según las estadísticas, el número de penales anotados es mayor de los que se atajan. El mayor oponente en el penal no es el arquero, sino tú mismo. Recuérdalo. Escoge un punto al cual anotar y manténlo. Hey vecino, ¿cuál es el mejor lugar para patear un penal? Donde sea más cómodo para ti, crack. Los penales tienen alta probabilidad en caer en cualquier área de la red del arco. Pero pensar demasiado hace que muchos jugadores se confundan y cambien de opinión a último minuto. Así que escoge un punto y confía que es el correcto. Según las estadísticas, la mayoría de penales se anotan en la esquina inferior izquierda del arco. La segunda área con mayor porcentaje es la esquina superior izquierda, seguido de la esquina inferior derecha. Sin dudas, mantén el balón bajo. Los tiros a las esquinas superiores del arco casi nunca se atajan, pero también son los que más fallan. Si haces tiros precisos, arriesgate y patea el penal hacia la esquina superior del arco. Pero estadísticamente, las posibilidades de fallar son mucho más altas. Patea con la parte interna. Coloca el pie de apoyo a unos centímetros del costado del balón y golpea con la parte interna de tu pie con el que patearás el balón. Esto te brinda mejor control sobre el balón, permitiéndote una mejor dirección y colocándolo hacia el punto donde escogiste para anotar un excelente gol. A algunos jugadores les gusta patear con la parte frontal del pie, que es la parte del empeine, donde tiene más fuerza. Esta también es una buena forma de patear que a menudo brinda menos precisión, pero más potencia. Y bueno chicos, estos son algunos tips para que así puedan tener éxito en los penales y jamás en la vida vuelvan a fallar un tiro penal. Ya saben que la práctica es lo mejor para fortalecer sus debilidades y ahora sí estén completitos en cualquier área en el fútbol. Y bueno cracks, hasta aquí me despido. Recuerden que si son amantes del fútbol, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan de más consejos, de más regates que traemos para ustedes. Yo soy tu amigo El Vecino y nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.